El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 24 de Puerto Madero fue ser el evento académico deportivo, cívico y cultural Agromar 2019 durante los días 21 y 22 de marzo. En la explanada de esa comunidad, las autoridades estatales, directivos y padres de familia inauguraron el evento académico donde los jóvenes llevaron a cabo concursos de las asignaturas de matemáticas, física, biología, lectura, redacción e inglés, además de actividades artísticas, deportivas y culturales. Jaime Suriano Pérez, director del plantel del CERMAR 24, señaló que con estas actividades se pretende promocionar al plantel y dar a conocer las actividades que se desarrollan para las unidades se fomenta la educación mediante actividades integrales. Acabo el evento denominado Agromar 2019, el cual consiste en actividades académicas, deportivas, culturales y cívicas. Dentro de lo deportivo, ya hemos llevado a cabo los encuentros de fútbol, soccer, voleibol, básquetbol y dentro de lo académico ya se llevaron a cabo los concursos de las diferentes asignaturas como son matemáticas, física, biología, lectura y redacción e inglés. Y por la tarde también se llevó a cabo el concurso de escolta en el cual el plantel CETAC 22 de Faja de Oro resultó ser el ganador. En este momento se está llevando a cabo el evento de inauguración y se llevará a cabo también el concurso de oratoria, de declamación y de canto. Con esto y final... Exhortó a los padres de familia que acudan al CETAC 24 porque ya están en proceso de prescripciones y ya podrán repartir las fichas que lo deseen. Y en el mes de agosto podrán ingresar los jóvenes a los estudios de bachillerato. La meta del CETAC 24 es obtener a 250 alumnos de nuevo ingreso, aparte los 386 en matrícula. Nosotros atendemos con el desarrollo de estas actividades, primeramente promocionar a nuestro plantel, dar a conocer las actividades que se desarrollan, ya que en todos nuestros planteles fomentamos la educación mediante una formación integral. O sea que además de enseñarles las ciencias, también es... Ciudad Hidalgo, Cacahuatán, Mapastepec y Puerto Madero. Para este viernes por la tarde se llevó a cabo el concurso de oratoria, de declamación, de canto y la verbena popular, además de concursos de danza regional, una demostración de embajadoras y de jaripeo que traen los estudiantes del CETAC de Ciudad Hidalgo.